Dile que me quieres a mí Si con él ya no eres feliz Dile que me quieres a mí Si con él ya no eres feliz Yo no veo la hora De estar contigo a solas El momento es ahora Yo por ti voy a todas Deja ese bobo que no te merece Si te gusta estar conmigo eso parece Que a que estás conmigo tú te creces Tú no lo quieres ni a veces No mires el reloj ahora Que no nos importe la hora Me vuelvo loco si me tocas Es que tú eres otra cosa Dile que me quieres a mí Si con él ya no eres feliz Yo no veo la hora De estar contigo a solas El momento es ahora Yo por ti voy a todas Te dicen muchas cosas que no te han cumplido Y tú lo que quieres es perderte conmigo Solo piensa en ti primero Y nos vamos ya muy lejos Siempre nos vemos Tú y yo muy bien que nos conocemos Pasa lo que pasa en donde te tenemos Todo el mundo sabe que tú y yo nos queremos No mires el reloj ahora Que no nos importe la hora Me vuelvo loco si me tocas Es que tú eres otra cosa Dile que me quieres a mí Si con él ya no eres feliz Yo no veo la hora De estar contigo a solas El momento es ahora Yo por ti voy a todas Yo no veo la hora De estar contigo a solas El momento es ahora Yo por ti voy a todas